Con esta nueva unidad médica para coronavirus, se espera también disminuir la contingencia en los hospitales locales. La clínica está localizada en la Plaza Physicians West, frente al antiguo hospital Memorial. Para ser atendido, se requiere una cita y tener diagnóstico positivo de coronavirus. La ayuda se dará independientemente de su situación económica. Al fin de cuentas, sabemos que eres positivo al COVID y no queremos que vayas a una sala de urgencias en donde hay personas enfermas, esperando y potencialmente también expongan a la gente sana. Esta fue la intención de la clínica. El centro fue establecido gracias a la colaboración de los gobiernos locales, el Departamento de Salud y la Clínica Médica Amistad, en donde desde hace un mes ha estado ayudando a pacientes de COVID-19. Especialmente a las personas que no tienen muchos recursos económicos para combatir la salud, especialmente en este tiempo del virus que nos está afectando a todos los... La clínica es atendida por enfermeras y médicos locales que donan su tiempo. La clínica opera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Otra cosa, puedes llamar a nuestra línea directa al 361-826-7200, en donde les podemos hacer la prueba, si no se la han hecho y que estén demostrando síntomas. La señora Esperanza espera que quienes necesiten de esta atención médica aprovechen el apoyo que ahora está disponible gracias a esta clínica. Juro que si todo lo que la ciudad haga por los desamparados o por las personas que deban los recursos, me parece que es muy importante en este momento en la crisis que estamos pasando. Si usted presenta síntomas relacionados con el COVID-19 o recientemente ha dado positivo a este virus, llame al Departamento de Salud para hacer una cita al 361-826-7200. Reportando para Noticias Univisión, Lizeth García.